Originalmente no iba a ser review de esta película, si tengo que ser sincero, de Godzilla vs Kong. No porque no quiera realmente, sino porque los que siguen este canal saben que tengo un show llamado El Boletín Sangriento, que hago con Livia y Adrián. Entonces dije, vamos a hablar, es una película de monstruos, de titanes, seguramente puedo hablar de la película ahí. También los que me siguen en estéreo, que no creo que sean muchos de ustedes, porque es algo nuevo que he estado intentando. Pero los invito a que nosotros se suscriban aquí a YouTube, a Encuentros de Cine en Spotify, también en estéreo, me busquen como alroabrijandes. También allá hablo de películas y de otras cosas. Entonces dije, ya encontraré la avenida para hablar de Godzilla vs Kong, pero estaba editando unas cosas, tenía como un espacio de una hora libre, que no sabía qué hacer con ella. Y dije, fuck it, vamos a hacer un spoiler review de Godzilla vs Kong. Ya hace una semana que se estrenó en cines en México y en varias partes del mundo. Creo que Estados Unidos es el único país, o tal vez otros países donde existe HBO Max, donde va a estar una semana trazada. Pero para cuando este review salga al mundo, probablemente ya los que querían ver la película, ya la vieron. Y los que nunca les interesó, nunca la van a ver. Entonces dije, voy a hacer un review, ya no spoilers, comentarios, porque hay un montón de cosas que quiero hablar y casi todas ocurren al final de la película. Así que si ya la vieron o no les interesa, pues adelante. Y si no, pues ya hice mi advertencia y procedan con cautela si quieren. Pero bueno, entonces vamos a hablar de Godzilla vs Kong. Voy a tratar de no extenderme mucho. También es una película, es por eso que quería incluirla como en alguno de mis otros programas. Porque siento que es una movie que realmente no puedo añadir mucho. Son extrañas estas películas que comenzaron en el 2014. Con Godzilla de Gareth Edwards. Luego siguió, creo que siguió School Island primero, ¿no? Esta que es la historia de King Kong. Luego hicieron una segunda parte de Godzilla, King of the Monsters. Godzilla, Rey de los Monstruos. Esa la hizo Michael Dougherty. La de School Island es de Jordan. Jordan, tiene un nombre bien raro, déjenlo googleo aquí en tiempo real. Ya lo tengo aquí en una pestaña abierto. Jordan Buck Roberts. Jordan Buck Roberts. Y esta última, esta de Godzilla vs Kong. Es como la cuarta movie dentro del Monsterverse de Legendary y Warner Brothers. Es la tercera dentro de la saga de Godzilla, la minisaga de Godzilla. Y es la segunda dentro de la todavía más micro saga de King Kong, ¿no? Porque aquí se juntan estas dos. Pues no franquicias, es la misma franquicia. Solo que estas cuatro movies están conectadas y es muy similar a cómo funcionaba el Godzilla de los 50's. Una brevísima clase de historia. Godzilla es inventado en Japón por la compañía Toho. Ishiro Honda crean este Godzilla en 1954. Primero con un tono súper serio y sombrío y cosas así. Y obviamente los que conocen un poco de historia de Godzilla saben en lo que se convirtió. En lo que se desenvolvió. De algún modo Godzilla creó como el Monsterverse original. Esta idea de diferentes películas, diferentes monstruos, juntándolos, combatiendo. Cada vez entraba un villano nuevo. Esta idea como de mundos compartidos o mundos extendidos. Pues realmente vienen de Godzilla. No sé si Godzilla los inventó. A lo mejor antes Universal o alguien así ya había juntado como monstruos previamente, ¿no? Pero este concepto de los Monsterverse o los monstruoversos, si es que es una palabra. Pues creo que se le debe mucho a Godzilla. Desde el 54, durante los 60's, 70's, hasta los 80's, 90's y hasta la fecha, ¿no? Creo que sigue habiendo movies. Pues hasta Shin Godzilla salió hace unos cuantos años, ¿no? Que es lo más reciente que ha producido Japón respecto a Godzilla. Y en Estados Unidos, pues, están estas movies. Está la del 98 de Roland Emmerich. Este monstruo gris, verde, del color que ustedes lo vean. Tiene casi 60 años, ¿no? Con nosotros en el cine. Entonces, estas películas o esta saga de películas están tratando como de recapturar un poco esa magia. Entonces, meten monstruos, versus, enfrentamientos. Ya vimos a King Ghidorah en la movie anterior. A Mothra, a Rodan. Habían incluso otros monstruos que nunca habían sido parte como de esta mitología. Entonces, el punto es que todo esto es siempre expansivo, ¿no? Y eso es como lo más interesante de estas movies. Lo que mencionaba hace varios minutos, de que es difícil hablar con cierta complejidad de estas películas. Y no lo veo como un negativo. Sobre todo porque durante los últimos dos años, o desde que salió King of the Monsters, he estado revisitando esporádicamente muchas de las películas viejas o clásicas de Godzilla. Y creo que siempre lo más interesante de esas movies, y es lo que dicen todos, y es en lo que caen todos. Como el lugar común de este tipo de películas. Pero es la realidad. Y por alguna extraña razón, es a las únicas películas que se les permite esto. La razón por la que entramos al cine, o por la que pagamos la entrada, o por la que descargamos la película, o por lo que le damos play, o como quieran, o por lo que la metemos a la videocasetera, es por las batallas entre los monstruos. Realmente, el plot de los humanos es una excusa para, seguro, empujar una historia, o un contexto, o el contexto del mundo, ¿no? Y la razón por la que menciono esto, de que he estado viendo Las lunes de las nubes viejas, es porque eso es algo que ha estado desde siempre. Yo soy fan como de Godzilla, la criatura, el diseño, la mitología de Godzilla es muy interesante. Nunca me declararía aquí abiertamente, como, ah, soy un mega fan de Godzilla, ¿no? Porque, pues, no es cierto. Pero, en cierto modo, sí, porque me gusta mucho, repito, el diseño del monstruo, el mundo que crearon. Hay algo como muy cautivante, ¿no? De este dinosaurio, dragón, mitológico, gigante, ¿no? Que destruye todo a su paso. Creo que es como un visual muy impactante, muy interesante. De hecho, las movies nuevas, o a lo largo de la historia, lo han mencionado, ¿no? De que Godzilla es ese dragón mítico que muchas mitologías de la humanidad, no solo la japonesa o Asia, casi hay en todas las, como las civilizaciones antiguas o civilizaciones milenarias, había ciertas historias sobre monstruos gigantes o sobre titanes voladores o con forma de dragón y todo este rollo. Yo luego he combinado eso con los dinosaurios y es una mitología muy interesante y creo que eso está perfectamente capturado en Godzilla, ¿no? O en Godzilla. Este, entonces, aquí quiero llegar como con todo esto. Otra vez en todo esto es como preámbulo para decir que Godzilla vs Kong, en cuestión de trama o a grandes rasgos, me gustó más que King of the Monsters y me gustó mucho más que School Island. Me sorprende que a mucha gente le haya gustado School Island. Cuando yo creo que es la que menos me ha gustado realmente a mí. Y no estoy diciendo que sea mala, sino se me hace como muy derivativa de otras películas ambientadas en los 70's. Y repito, sí, las cuestiones que involucran a Kong son interesantes, pero creo que como la trama no se me hizo particularmente interesante. Y yo no le tengo ningún hate a Brie Larson ni a Tom Hiddleston. Digo, están dentro del universo Marvel y seguramente van a ser el futuro del MCU por muchos años más. Pero en esa movie siento que tienen cero carisma, tienen, no sé, no soy fan ni de los protagonistas. Hasta que no aparece John C. Reilly, creo que la movie no adquiere como un tono curioso. No sé, es la que menos, yo creo que de las cuatro es la que menos me gusta. En segundo lugar pondría King of the Monsters. Y porque ver a Kidora y ver todas estas cosas creo que es interesante. Hay Godzilla vs Kong, probablemente entra en el segundo lugar. Y en primer lugar pongo la de Gareth Edwards. Y la razón por la que estoy apegado a la de Gareth Edwards. Y hace poco veía Godzilla en 1985, que fue como un reboot ahí mediano que hubo de Godzilla. La última película fue del 75 y luego hicieron en el 84 otro Godzilla, que era The Return of Godzilla. Y se estrenó en Estados Unidos o acá en Occidente en el 85, que le llamaron Godzilla 1985. Entonces ese era como el reboot, ¿no? Diez años después de que desaparece Godzilla, que duró como siete, ocho películas. Y luego después del 2000 hicieron otra serie llamada, que ya son la saga Millennium de Godzilla. Entonces es muy complejo, muy extendido, repito. Pero bueno, lo que quería llegar con todo esto es que la del 54, la del 85 y la del 2014 no son iguales. Pero las veo similares porque son movies que pudieron existir en el mundo que ahorita conocemos. Son películas que le dan énfasis al realismo, a las catástrofes creadas por esta criatura. O sea, ¿cómo reaccionaría el mundo si existiera una criatura gigante destruyendo todo? Entonces creo que eso es lo que tienen en común estas películas. De estas cuatro, tres diría yo que obviamente la original y la inigualable es la de original del 54. Creo que este ya es un clásico de la cinematografía. Sin duda debería ser visionado, obligado como de escuela de cine, ¿no? Ver la Godzilla original porque no solo, o sea, aporta como en muchos aspectos, ¿no? En el cine de género, en las técnicas cinematográficas, en las narrativas y en los comentarios sobre el estado del mundo de aquellos tiempos. Creo que es una movie que cubre una gama muy extensa. Que a lo mejor no es como una película de escuela, pero yo sí. Si ustedes son estudiantes de cine, yo se añadiría Godzilla de Ishiro Honda, la original, a como esa lista de películas para ver, ¿no? Y para como analizar y desvenuzar porque es una de las mejores movies. Para mí es una de las mejores movies de género en la historia del cine, ¿no? Pero bueno, lo que pasó ya con School Island, con King of the Monsters y ahorita con Godzilla vs. Kong es que esas películas ya no son... Ya ocurren en un mundo que no es el nuestro. Pero ya se parecen más a Pacific Rim, se parecen más a Independence Day, ¿no? Se parecen más ya a estas películas de ciencia ficción o de una realidad aumentada. Donde la gente, por alguna misteriosa razón, la humanidad ya tiene naves espaciales. O como naves que desafían las leyes de la gravedad. Que pueden viajar al núcleo de la Tierra. Todo esto ya como más vinculado aquí a Godzilla vs. Kong. Entonces, son como dos elementos ya ultra mega fantásticos que... La primera la puede disfrutar con mucha gente porque es una película como de terror, de algún modo, de destrucción, ¿no? Ya estas siguientes películas creo que ya le deben más a la ciencia ficción. Y si les gustan ciertos conceptos de ciencia ficción, como la Tierra Hueca, ¿no? Que es un punto muy esencial aquí en Godzilla vs. Kong. Pues creo que esas movies ya son más de fantasía y ciencia ficción que otra cosa. Y esta movie pues más o menos gira en torno a eso. Descubren la compañía Apex o Apex Industries o no sé qué. Son lideradas por Damien Bichir. Es que está curada, ¿verdad? Damien Bichir. Porque salió en Chaos al inicio, en Chaos Walking. Lo hemos visto en Alien. Lo hemos visto en The Grudge. Damien Bichir ya es como un actor en Hollywood, ¿no? Digo, no comenzó haciendo movies en Estados Unidos, pero me gusta como en La Monja creo que también sale. En esta ya como segunda etapa de su carrera ya está como posicionado ahí en las franquicias más grandes, ¿no? Y curiosamente en la movie, la que sale actuando como su hija, que es como su representante de Apex Companies o Industries o como se llame, es Aza González, que es otra actriz también que ahorita, digo, es mucho más joven. Pero Aza González está como en todo. Está en Azra Pido y Furioso, Hobson Shaw, está Can Godzilla. ¿En qué más estuvo hace poquito? Pues no sé, pero la hemos visto en un montón de cosas y la vamos a seguir viendo en muchas películas más a Aza González. Entonces está como muy curioso. O sea, está suave como estos actores mexicanos. Que todo esto siempre surge como una cuestión más como global. Si se han dado cuenta, las películas producidas, blockbusters producidos en los últimos años, casi es como un bingo o una lotería de personajes internacionales, ¿no? Siempre hay como un actor de China, un actor japonés o coreano, uno de Latinoamérica, un mexicano, un americano, uno de Australia, un inglés. Se trata de cubrir como la gama, ¿no? Tan solo vean las nuevas USA Squad que vienen, vienen, hay como actores de todas partes del mundo. Y es como una técnica como para que de algún modo la movie pegue o sea bien recibida como en los mercados internacionales. Sobre todo siempre en Latinoamérica. Hay un representante latinoamericano, un representante de Asia, un representante europeo, a veces de Australia y de Estados Unidos. Entonces se cubre como la gama casi continental. Y pues bueno, entonces esta compañía pues de algún modo descubren que la tierra es hueca. Que en esa tierra hueca es posible que ahí es donde habiten todos los monstruos, ¿no? Y que ahí es donde han habitado como por centurias, por milenios, ahí es donde viven. Y de la tierra hueca es cuando salen a la superficie, ¿no? Entonces pues digo, es un concepto, es el concepto que esta movie decide, es el concepto que esta movie decide presentar como la tierra. Entonces como que el plot de los humanos es una expedición al centro de la tierra, ¿no? Igual núcleo, ¿no? ¿Se acuerdan de The Core, esa película? Pues bueno, tipo por el estilo, ¿no? Que esa es como una gran parte. Entonces sale Alexander Skarsgård, sale Rebecca Hall, que es una de mis actrices, de mis crushes eternos, Rebecca Hall. Sale por ahí una niña que es muda y que se comunica con King Kong con señas, con lenguaje de señas. Lo cual pues es interesante y Kong tiene como un vínculo emocional ahí con la niña interesante. ¿Qué más tenemos? Bueno, eso es como un plot, este, está el plot que para mí se me hace innecesario, pero también Stranger Things, por alguna misteriosa razón, al parecer todavía es relevante. Entonces meten, los únicos personajes que rescatan de la segunda parte es a Millie Bobby Brown y Kyle Chandler, que era su papá y pues la niña. Y nadie más, ¿no? Son los únicos dos que Kyle Chandler, pues no es como gancho de taquilla, pero Millie Bobby Brown, pues todo el mundo es fan de ella por alguna misteriosa razón. Y pues aquí la meten, pero no saben qué hacer con ella y resulta que es una fan obsesionada de podcast de conspiración. Y le dan como un plot B súper chafa, pero ese plot B no es más chafa que el plot A, que es este de Skarsgård y Rebecca Hall y la niña y Godzilla. Digo, y Kong, aunque supone que quieren llevar a Kong al centro de la Tierra para que Godzilla lo persiga y esta compañía misteriosa de Apex Industries, de Mian Bichir y Aiza González, pues según tienen la intención de... ¿Quieren llamar a los monstruos al centro de la Tierra? Si estoy batallando a explicarlo es porque no tiene sentido nada de eso. Entonces quieren que los monstruos vayan al centro de la Tierra y ahí peleen y ahí se queden guardados, ¿no? Para que ya no sigan causando estragos en la superficie. Pero obviamente cuando revelan sus verdaderos colores, cuando Aiza González decide traicionar al crew como el equipo Rocket, pues nos damos cuenta que es porque en la Tierra hueca, en el núcleo de la Tierra, pues hay una energía, una energía de poder, una fuente de poder, pues es la fuerza del núcleo de la Tierra, ¿no? Y que de algún modo puede servir para darle poder a Mechagodzilla. Y Mechagodzilla, pues no lo han revelado creo en los trailers o tal vez sí, no estoy seguro, pero pues desde que salió la movie, desde que empezaron a salir las primeras shots, había rumores de que Mechagodzilla es el villano de esta movie. Y pues sí, dicho y hecho, una vez que logran estos villanos, estos Apex Company, apoderarse de esa energía del núcleo del centro de la Tierra, que es un lugar donde habitan los monstruos. Y toda esta sección, cuando mencionaba hace varios minutos de que ya es una expansión por completo fantástica ciencia ficción, es porque sí eventualmente llega Kong al centro de la Tierra. Y pues es como estas películas incluso de Journey, de viaje al centro de la Tierra, donde salía la roca y Vanessa Hodges, estas peliculillas de que iban al centro de la Tierra y resulta que hay un mundo ahí adentro. Que es como, pues sí, como un ecosistema que se ha mantenido durante siglos y todavía habitan criaturas prehistóricas y monstruos y todos los monstruos viven en el núcleo, en el centro de la Tierra y salen a través de túneles en sus respectivos lugares. Eso está interesante, pero cuando llegamos ya a ese centro de la Tierra, pues parece una movie ya casi espacial, pues no, porque como no hay como no hay gravedad y todos estos, todos los personajes humanos van como en naves, este, anti gravedad. Entonces, pero Godzilla, pero digo, perdón, este Kong, pues va flotando, ¿no? Porque pues él sí es como vulnerable a no gravedad. Entonces vemos a un gorila flotando por los aires y saltando y descubre como un templo donde habitaban los previos Kongs o algo por el estilo. Y en este, en este templo hay como vestigios de los primeros Kongs, tal vez, y también de los de Godzilla, de alguna razón, por alguna razón hay como una hacha mítica, así como el martillo de Thor. Hay un hacha ensamblado, formado como por Kong, por un hueso de algo y una de las espinas de Godzilla, ¿no? Entonces es como el hacha que trae Kong, es como su arma de batalla. Y pues bueno, otros los elementos, por ejemplo, al principio, este, la movie, o el comienza por regresar como tantito, es que Godzilla supone que está causando destrucciones. Sin, este, no se puede explicar porque está destruyendo todo a su paso, ¿no? Cuando se suponía que el anterior, pues era aliado de la humanidad. Ese plot ya lo habían utilizado en algunas de las películas antiguas de Mechagodzilla, de este, perdón, de Godzilla contra Mechagodzilla, donde se supone que Godzilla surge y empieza a destruir todo, y la humanidad se empieza a preguntar por qué, y resulta porque no era el Godzilla original, era Mechagodzilla disfrazado o camuflajeado con piel falsa como Mechagodzilla. Luego ya llega el Godzilla original y se enfrentan. Pues hay como una batalla campal entre las dos criaturas, ¿no? Ya cuando se le cae la piel al Godzilla y se ve como el robot y todo el rollo, muchos de las pistas apuntaban que aquí podía ser algo similar, pero no aquí vilmente si Godzilla está como paranoico o algo, porque esta compañía Apex está siendo como... ¿Se acuerdan que en la de Rey de los Monstruos hay como un sonido que se supone que los monstruos escuchan y les llama? Y no que se repito, todas esas partes estaban muy sin sentido, pero si se acuerdan también en la película anterior, todos los monstruos se arrodillaron ante Godzilla, ¿no? Reconociéndolo como el rey de los monstruos, el único que no hizo eso es Kong. Entonces, lo que detona como las batallas campales entre Godzilla versus Kong es como esta batalla por admitir quién es el alfa, o el monstruo alfa, o el apex predator entre Godzilla versus Kong, porque Kong nunca se arrodilló ante él, como lo hicieron los otros monstruos que admitieron como ahí, pues Godzilla es nuestro rey supremo y Godzilla pues quiere someter a Kong. Y esto detona esporádicamente la movidura que como dos horas, varias batallas, hay una en el mar, como saltando, van saltando como de buques en buques de guerra y la primera batalla la gana Godzilla, me parece, ¿no? Luego hay un segundo duelo en la ciudad, sí creo que hay un segundo duelo en la ciudad que lo gana Kong y se vuelve como empatado uno a uno, pero el definitivo lo gana Godzilla, ¿no? O son tres rounds de Mortal Kombat, pues son dos contra uno, creo que Godzilla termina matando a Kong por primera vez, pero cuando ya surge el beca Godzilla de Apex Company, cuando logran extraer esta energía del centro de la Tierra, pues ya esto hace despertar a Mecha y se le empieza a meter una madriza al pobre Godzilla y le regresa como muchos, ¿se acuerdan que Godzilla tiene este truco de abrirles el hocico a los monstruos, tirarles como este aliento atómico de boca a boca? Pues Mecha Godzilla está también como a punto de hacer eso con Godzilla, cuando ya está como por azotarle, como el rayo final, los rayos de Mecha Godzilla son rojos, es cuando llega Kong por detrás y se trepa a Mecha Godzilla y entonces ya se vuelve como la batalla de los... Y que es lo que nos imaginábamos, porque tú ves el versus y dices, ¿quién va a ganar, no? Y se remontan a la Godzilla original, al King Kong versus Godzilla original del 67, 62, 67, creo que es 62 o 64, no sé, es de los 60, no me acuerdo ahorita exactamente el año, pero 62, 64 o 67, uno de esos seguramente es un empate. Sí, Godzilla se queda parado en la Tierra, digo, perdón, Kong se queda parado en la Tierra viendo como Godzilla se aleja nadando, nomás se ve como la espina de Godzilla alejándose y siempre se ha interpretado como que Kong gana, que realmente no gana, o sea, mientras los dos están vivos, ninguno gana, ¿no? Pero Godzilla siempre se va en el agua, ¿no? Es como una de sus habilidades. Entonces, eso hace parecer que Kong es el que gana en la película original. Esta movie termina idéntico, Kong se queda parado en la Tierra, Godzilla es el que se va nadando y da la impresión de que es Kong quien gana, pero realmente creo que hay un empate, pues obviamente los dos monstruos se reconocen y la manera en que los dos monstruos como que se reconocen ya como que como pareja dispareja, ¿no? De que no me caes bien, pero pues vamos a llevarla a Tranquis porque no sabemos si van a surgir otras amenazas como Meca-Godzilla que van a tratar como de destruirnos. Es mejor como aceptar que los dos somos co-comparten el trono, ¿no? O co-dueños del trono de reyes. Aparte King Kong pues lleva el King en el nombre, entonces, bueno, y Godzilla es Dios, ¿no? Entonces técnicamente Godzilla siempre va a ser superior a King Kong, ¿no? Porque es Dios, un rey, pero bueno, la movie no entra en esos detalles. Entonces el punto es que si entre los dos pues ahí se arma la madriza entre Meca-Godzilla contra Godzilla y que esa es la parte por la que estamos viendo toda la movie. Ya sabemos que ninguno le va a ganar al otro de entrada porque quieren expandir la franquicia y no van a matar a ninguno de los dos. Pero estás esperando una vez que introducen a Meca-Godzilla, pues ya estás como ansioso o estás esperando el momento entre el que los dos van a aliarse hombro con hombro y enfrentarse al robot porque por sí solo a Meca-Godzilla le parte la madre a King Kong o a Godzilla. Tienen que unirse los dos para destruir a este robot y que de algún modo como la razón en la que explican de por qué este robot es como todopoderoso así o cómo puede estar este invento de la humanidad con dos criaturas míticas es porque si se acuerdan al final de la movie anterior recuperan o salvan una de las cabezas de Ghidorah que le cortó Godzilla en una de las batallas les corta la cabeza entonces logra esta compañía Apex rescatar el cráneo o la cabeza de Godzilla digo de Ghidorah y hacen un enlace mental eso está medio Pacific Rim se acuerdan que en Pacific Rim tú haces como un enlace esa es persona con el robot los Jaggers creo que se llaman y haces el enlace como psíquico y todo y pues de así manera cooperas a Meca-Godzilla se supone que a Meca-Godzilla lo opera similar hay un piloto que hace un enlace este psicológico con el robot pero las cosas salen mal y el cráneo de Ghidorah toma el poder y se acuerdan Ghidorah pues es el rival de Godzilla entonces creo que así es como la movie trata de explicar por qué Ghidorah digo porque este robot es superior o conoce como las debilidades o sabe cómo sí enfrentarse darse un tú por tú con Godzilla cuando uno asumiría que Godzilla es infinitamente superior a todos los monstruos pero bueno pues sí entonces hacen alianza Godzilla vs Kong o Godzilla y Kong y se enfrentan a Meca-Godzilla y pues lo desmadran el momento que me gustó o sea el momento final de la movie es cuando y que me gustó mucho es porque supone cuando está en ese templo en el centro de la tierra pues donde está este hacha que está hecho con una espina dorsal de Godzilla o con uno de los picos que tiene en la espalda pues de algún modo también entender que esa arma está hecha de la combinación de las dos fuerzas tanto la fuerza este bruta de Kong con la magia atómica de Godzilla entonces me gusta cuando Kong le da el hachazo final a Meca-Godzilla para destruirlo por completo porque Godzilla está como tirado y avienta su aliento atómico directo al hacha y esto recarga el hacha se prende azul y pues tiene que está como recargada como al máximo y pues ya cuando le da el hachazo pues explota Meca-Godzilla y le empieza a cortar como todas las partes y yo repito y como le dije hace varios minutos esa es la razón por la que vas al cine a ver esta movie y ese es todo un tema aparte que abordé en otro de mis shows se me olvidó mencionar al principio el Top Ten México es una película que casi casi funcionó como reactivador de taquilla casi parece que no hay pandemia ya o que ya salimos de la pandemia es la primer película en meses en meses que recauda en un fin de semana más que un montón de movies combinadas que salieron durante estos meses ahí esporádicamente en lo que esta movie entrega o en lo que Adam Wingard entregó igual que Michael Dougherty está interesante y Gareth Edwards está interesante como Legendary y este Monsterverse se ha apropiado como de directores del género indie en muchas maneras y no sé qué tanto realmente estas peleas o estos clashes estas batallas entre monstruos son ideas de ellos o es una colaboración entre personas que hacen diseños visuales todo eso pero creo que le han acertado con estas elecciones de directores porque creo que la mayoría de estos lo que han cumplido todas estas movies es en las batallas de monstruos creo que estos como duelos previos entre Kong vs Godzilla ese estirallafloja que hay en las primeras dos mitades y el versus final contra me los tres contra o los dos contra me cada Godzilla pues están filmados impresionantemente me acuerdo que Godzilla en la primer movie se movía si tenías movimientos acá de MMA pero era mucho más lento era como más como se movía más acá en esta última película ya Godzilla se mueve casi como una lagartija super ágil hubo momentos donde me recuerda en sus movimientos solamente no en calidad a la de Roland Emmerich recuerden que el Godzilla de Roland Emmerich era mucho más dinosaurio era más un lagartijo gigante o sea como que se podía deslizar o como muy ágil creo que este Godzilla tiene muchas de esas habilidades pues de que se puede escabullir fácilmente y tiene movimientos como mucho más ágiles y pues ni se diga Kong Kong es un chango entonces un chango pues las habilidades de un simio son mucho más este pues es mucho más hábil en muchas maneras y los dos traen diferentes cosas a la mesa y me gustó repito esto el hacha porque nos demuestra que es la combinación de los dos poderes lo que termina destruyendo finalmente a Mechagotzilla repito la fuerza bruta del chango y la magia del dragón y también nos va a entender probablemente seguramente van a exceder con este mundo no han anunciado creo oficialmente una cuarta quinta sexta parte pero se me haría ilógico que no continúan con este MonsterVerse y pues ya para las siguientes ediciones por ejemplo en las películas originales hay un Mechagidora entonces probablemente pueden traer a un Mechagidora y ahora si con Godzilla van a desde el principio ya van a ser liados contra este monstruo o este no sé quien destruya puede ser ha habido como unos monstruos que si le han dado batalla a Godzilla entonces para las siguientes movies ya pueden pelear como aliados y obviamente Mothra que aquí no sale Mothra o si sale sale nomás como la larva no me acuerdo si sale Mothra este y Rodan son otros dos personajes que pueden traer alrededor y a lo mejor hay como este Space Godzilla también que es un Godzilla forjado en el espacio que es también supuestamente mucho más poderoso que el Godzilla de la Tierra entonces pueden encontrar maneras creativas de unir ya como a los Avengers a los Justice League de Godzilla con Rodan como otra y vamos a ver como desarrollan este entonces a pesar de que me he expresado muy bien de la movie es simplemente porque las batallas entre monstruos son impresionantes o sea es una fantasía que no vemos o sea de titanes que no vemos seguido y a mi me gusta mucho como eso y aparte me gustó a los terrenos fantásticos ciencia ficción que lo expandieron esta expansión del núcleo o el centro de la Tierra también te abre una puerta a muchas posibilidades y los elementos también místicos con este templo que está en el centro de la Tierra que nos habla de que estas cuestiones han existido por milenios repito nos abre como infinitas puertas entonces pues en ese sentido está bien no es una movie que sea excepcional simplemente porque la trama de humanos como que no hay una regla de que la trama de los humanos tenga que ser aburrida o desinteresante pero realmente como que nunca logran darle al clavo para hacer esa sección interesante pero es el único género o subgénero el género de los kaiju donde aceptamos que la trama de los humanos sea súper tonta o desinteresante porque es compensado con las batallas épicas incluso y estas movies al menos cumplen esporádicamente si ustedes ven algunas de las movies viejitas no todas obviamente hay unas muy buenas de las clásicas este por ahí busquen listas de las mejores o las que más recomiendan pero hay otras donde aunque duran que 88 minutos 90 son 70 y tantos de nada gente hablando y Godzilla nomás aparece en los últimos 10 minutos se enfrenta al monstruo y se acaba entonces esta idea que la gente se tenía que aguantar 70 minutos 80 de nada nomás para ver 10 minutos hasta el final a Godzilla contra un monstruo es algo que es como este no sé es como una cruz del género no sé no sé ni se me ocurriría cómo cambiar eso o sea tiene que ver desde el guión la historia un montón de cosas pero como que ya es una es algo que aceptamos como el cine de terror hay un montón de cosas que aceptamos en el cine de terror y sabemos que son clichés y convenciones y son cansadas pero al final decimos bueno lo aceptamos ¿por qué? porque es parte del subgénero entonces aquí es parte del género que la historia de humanos nos valga un cacahuate siempre y cuando las peleas de los monstruos cumplan creo que en ese aspecto Godzilla vs Kong si fuera nomás por ese elemento Godzilla vs Kong sería un 10 de 10 sumado a lo otro creo que baja a un 5 de 10 y pues sí yo en Letterboxd le di 3 estrellas que es como un poquito más de la mitad 3 de 5 entonces esa sería aquí como mi conclusión también o sea es mejor que todas las anteriores excepto la primera de Gareth Edwards pero las detalles son impresionantes pero todo lo demás cuando la vean en sus casas pueden adelantar todas esas secciones y no se van a perder nada sáltense directo a los versus entre los titanes y van a estar a salvo no creo que se pierdan de gran cosa pero bueno me extendí más de lo que quería pero pues yo creo que ahí lo dejamos ahí dejo esta pequeña sección repito suscríbanse al canal si quieren ver los videos suscríbanse en youtube si quieren escuchar los podcasts busquen encuentros de cine en spotify o en apple busquen menesterio arroba brijandes letterbox arroba brijandes twitter arroba brijandes instagram arroba brijandes en todo soy arroba brijandes así que pues bueno con eso dejo aquí mis comentarios de Godzilla vs Kong y no sé nos veremos por ahí pronto en otro video seguramente y y y y Gracias.